Saludos para todas, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, genera de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó ante los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la calma y la vida eterna. Amén. Padre eterno, le ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su todorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, del frasco del cuerpo, de la sangre, el alma y la divinidad de tu marísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como es propiciación en los pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. O sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. O sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oramos. O Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bonedosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos aumentamos en tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.